Vamos a Dallas, en Texas, donde Gerardo está haciendo escala para ir a Toronto, la inauguración. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Qué pasó, Luis? Aquí estamos en el aeropuerto de Dallas, varado desde hace ya tres horas, intentando salir hacia la ciudad de Toronto, donde vamos a la inauguración de los Juegos Panamericanos de Toronto, la tercera vez que se organizan en Canadá, es una de las ciudades que nunca han tenido Juegos Panamericanos y que Canadá está buscando tener unos Juegos Olímpicos y por eso el desplante que han hecho para estos Juegos Panamericanos. Ya estaremos llegando por la noche, está retrasado, insisto, un huracán prácticamente pasó por aquí por Dallas y estamos varados, el avión está totalmente retrasado, estaríamos saliendo en cuestión de una hora y media más o menos más adelante. Hoy ha habido muchos temas en el deporte amateur y creo que Alfredo Castillo tendrá que ser valorado conforme a lo que está tomando como decisiones. Eso de no dar premios a los medallistas es terrible para los deportistas. Hemos platicado con muchos deportistas que están viajando con nosotros y están enfurecidos. Se le va a caer el teatrito al señor Castillo porque el señor Castillo está conforme al librito. Obviamente no está reglamentado en la CONADE que te tenga que dar premios a los medallistas, pero sí tendría que tener un poco de sentido común y poder venir con esa dinámica que venían en años anteriores. Nelson Vargas, el propio ganado de la Garza, incluso Hermosillo que prometió millones de pesos y después quién sabe dónde lo sacó pero hasta les pagó. En fin, todo esto se está haciendo una bola de nieve y los atletas están verdaderamente encanijados. Sí, indudablemente porque dicen que tendría que gestionar a través de la iniciativa privada el director de la CONADE para tener esos estímulos. De ahí la molestia de muchos de los deportistas de decir, bueno, si siempre se ha hecho esto, no es que mamen de la ubre del erario federal, como se dice, no, que consiga, que gestione el director de la CONADE para que tengan estos estímulos, Gerardo. Bueno, pues sí, vamos a ver qué sucede. Por la noche ya estaremos transmitiendo en vivo desde Toronto, estaremos teniendo la transmisión del próximo viernes de la ceremonia inaugural, donde va a estar magnífica, va a estar parte de toda la producción del Circo del Sol, siendo los encargados de llevar a cabo esta magna función, porque es como el arranque siempre espectacular. ¿Te acuerdas hace cuatro años en Guadalajara cuando se hizo ese gran show y explotó los juegos para americanos que antes no tenían, pues así como que ese arraigo en México? Pues aquí parece ser que es lo mismo. No hemos llegado, pero como que dicen que todavía está medio frío el asunto ahí en Toronto, vamos a esperar a ver ya por la noche cómo lo palpamos, cómo lo sentimos. Pero al final de cuentas estaremos ahí, afortunadamente, pues nos han invitado para poder hacer la transmisión, la narración, y estaremos haciéndola para toda América Latina. Así que pues ya les guardaré un cassette y les mandaré también obviamente una de las, un puerco spin como tú, como tú comprenderás, que es la mascotita oficial de los juegos y que les llevaré, por supuesto, para el domingo ya regalar en la noche en TBC Deportes Total. Les mando un abrazo y por la noche estaremos desde el Royal Center, desde la Casa de los Azulejos de Toronto, transmitiendo lo que será ya la ceremonia inaugural y todo lo que viene de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Un abrazo, Luis. Gracias. Gracias.